Encima en Canarias tenemos un mapa de cómo se conduce, le hablaba de espalderas, espalderas es un cultivo que se implanta como un cultivo moderno en este tema, le debe fascinar. Se ve que el origen de la lucha... Recogieron en la época del año, se recoge, o no se poda, y luego se deja en la tierra, luego se puede recoger y así se va... Se produce también mucho, que produce más que la media del resto de las variedades canarias, como puede ser vijariego, tintilla, castellana... Tú sabes que es una variedad que está muy estimada, pero depende de dónde se siembre, hubo gente en Tenerife que hace... Pues yo no sé, hace una semana que no vemos el sol, no vemos el sol y está como si fuera... Vale, hay muchas maneras de controlar eso, de hecho, en los consejos reguladores de vino, isleño en este caso, hablamos de las demás denominaciones... Productos típicos y que está mejor que vino y queso, vamos a empezar con este. El gobierno y el representante de la empresa aquí es Juan Antonio Alonso Barreto. Les quiero agradecer la invitación que les hemos cursado para estar en el día de hoy aquí, ¿no? Como saben, creo que Santos Hava ya es necesario, fundamental, para el despegue de ambos sectores. Y entendían que encuentros como este son fundamentales. Para nosotros el desarrollo ha sido sinergia con los hoteles y lo creíamos fundamental con ustedes. Ustedes generan tendencias, ustedes generan experiencias. Otros vinos, otros quesos del mundo. En concursos como el World Pizza World, los quesos en Canarias son nuestros productos más estrellas, van generando tendencias para ir. Aguacates como los de Canarias no hay en el mundo. Nuestro competidor de compra, estamos haciendo también jornadas de trabajo, para que ellos conozcan nuestros productos turísticos, para ir más allá del sol y la playa. Hay que dar otra serie de experiencias y que cuando, antes de terminar la ruta con ustedes, también se van a quedar. Necesitamos de vuestra complicidad. Necesitamos de que nos ayuden a que los turistas tengan los hoteles la necesidad de tenerlos. Porque yo creo que así, generando sinergia, es como conseguimos las cosas. Y les puedo asegurar que esto es un movimiento que entendemos que no lo va a parar nadie. Pero pedirnos nuevas reuniones, se las brindaremos, como se hace. Y tenemos otra serie de productos que cada vez más este sector va caminando. Cada vez más les puedo asegurar que el sector primario, de crecimiento al sector primario, y una diversificación en cuanto a actividades al sector turístico. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Porque se trata de hacer de esta jornada un convencimiento mutuo de que esto es posible. Creo que tienen ese recorrido que comentaba. Tan adicto. 1.600 metros. Tampoco lo sé, será un litigio lo mismo. No tiene una antigüedad máxima, sino de 30 años ahora mismo. Porque el viñedo en gran parte se... Pero además hay producción, listas blancas y listas negras. Arriba, en Vilaflor o abajo en la costa de Wismar, también en una zona. Teniendo en cuenta que en Canarias, con nuestra biografía, se puede sembrar niña, desde sobre el nivel del mar.